Maduro aumenta la represión, asesina, encarcela a todo aquel que se le opone y ahora quiere encarcelar también al líder de la oposición, el legítimo ganador de las elecciones. Se está intentando que se genere un silencio por parte de la izquierda que permita que Maduro se perpetúe en el poder. Y de ahí muchos de los trucos que os voy a contar. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestro comentario y gracias por darle un me gusta a este vídeo. ¿Por qué te debe importar Venezuela? Venezuela te debe importar porque en Venezuela hace dos décadas se decía también no hombre no, Venezuela no es Cuba. Y después en Argentina también se decía no hombre no, Argentina no es Venezuela. Y ahora España se dice, qué exageración, España no es Venezuela. Fijad lo que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es extremadamente preocupante. En Venezuela el narcodictador Maduro se enroca en el poder y mantiene su posición a toda costa llevando a cabo un asalto a los derechos humanos ya sin precedentes. Y eso que la narcodictadura de Maduro ha asesinado a más de 9.400 personas y mantiene a cientos de presos políticos. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Veréis, mira, la izquierda lo que utiliza es una manera de perpetuar en el poder a este narcodictador. Viene Lula y dice, hombre, se tendrían que repetir elecciones. Ah, sí, se tendrían que repetir elecciones, pero si lo que tenemos es la evidencia de que ha ganado incontestablemente la oposición. ¿Veis? Es el truco, ¿no? O te dicen, no, es que hay que dialogar. Hay que dialogar entre la narcodictadura y los oprimidos. Pero, ¿cómo vas a dialogar entre un señor que asesina, encarcela y reprime a los ciudadanos y los reprimidos? Es una especie de broma que es muy típica de la izquierda europea y de la izquierda del mundo, que es la de asumir que a una dictadura asesina se la desplaza desde el diálogo. Por otro lado, claro, no es que lo asuman, sino que así ellos blanquean su posición. Por un lado dicen, no, hombre, no, Daniel, nosotros estamos a favor de que se publiquen las actas, estamos a favor de que haya nuevas elecciones, estamos a favor del diálogo, del diálogo. Claro, esa es la manera en la que se perpetúa una dictadura asesina como la de Cuba, como la de Nicaragua y como la de Venezuela. Atención a lo que está ocurriendo, porque claro, la Unión Europea ha hecho un comunicado en el que dice, vamos a ver, nosotros no podemos reconocer los resultados porque no se ha dado ningún tipo de evidencia de legitimidad de los resultados publicados por el CNE y avalados por un tribunal supremo que ni siquiera ha visto las actas y que está tomado por el chavismo. Bien, la Unión Europea no reconoce el resultado, pero el presidente de facto sigue siendo Maduro y sigue manteniéndose en el poder y sobre todo se le exige desde las instancias internacionales que termine con la represión y a Maduro le entra por un oído y le sale por el otro. Esta idea de que a Maduro se le va a desplazar del poder amigablemente, con cariño, con diálogo, etc. No es más que una manera de blanquear la posición del que se pone de perfil y, por el otro lado, perpetuar esa dictadura. Es importante también entender que lo que está haciendo Maduro es ganar tiempo para echar al máximo de personas del país y con ello dejar a ese núcleo de gente que depende de él y cuantos más eche, mejor. Esto es importante entenderlo. Nadie está diciendo que la Unión Europea tenga que defender, tenga que hacer otra cosa, pero sí que se tienen que tomar sanciones, se tienen que llevar a cabo medidas serias para quitar a este narcodictador asesino, porque es que es aterrador ver lo que está pasando en Venezuela. Atención. El tirano genocida de Venezuela no quiere que veas estas imágenes de sus violaciones de derechos humanos que están sucediendo en el país. Esta cuenta, Eduardo Menoni, es absolutamente esencial. Esa es la represión diaria contra los ciudadanos de este narcodictador asesino y de toda su patulea que le está apoyando. Bueno, y esto es importante entenderlo porque las imágenes son absolutamente aterradoras. Es más incontrovertibles de que un régimen ha cruzado la raya roja para transformarse irreversiblemente en un régimen abiertamente totalitario. Lo tenemos cuando ese régimen desata una ola masiva de graves violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes. A raíz del triunfo irrefutable de Edmundo González Urrutia, en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las últimas cuatro semanas, el régimen de Nicolás Maduro ha desatado la más cruel y sistemática campaña de terror jamás vista en la historia venezolana. Esta campaña de terror se ha ensañado como uno de los sectores más vulnerables y a la vez más fundamentales para el futuro de una sociedad, sus adolescentes. El semillero indispensable para la construcción de espacios más democráticos y justos. Para mediados de julio, en Venezuela había cerca de 300 presos políticos. En tan solo tres semanas, esa cifra se incrementó en más de un 500%. Al menos 25 personas han sido asesinadas en ese lapso de tiempo durante diversos actos de represión. El Foro Penal, organismo independiente que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, ha identificado hasta la fecha a 1.780 presos por motivos políticos en el país, entre los cuales hay menores de edad, entre hombres y mujeres. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. No, 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 no. No, no, no. Justicia. El ataque totalitario a los jóvenes y a sus familias evidencian un patrón sistemático y premeditado que viene planificado y ordenado desde las altas esferas del gobierno. Este patrón involucra coordinadamente diversas estructuras del Estado, incluyendo cuerpos policiales, agencias de inteligencia, fiscales, jueces e incluso defensores públicos que se prestan de comparsa para negarles su derecho a la debida defensa. Es aterrador, es aterrador y hay que defender la libertad en Venezuela. María Corina Machado y toda la oposición lo que tienen que hacer es saber que cuentan con nuestro apoyo, que cuentan con nuestra voz y que cuentan con la información independiente que quieren silenciar en países como Brasil para defender la libertad. Para defender la libertad y que se sepa lo que está pasando en Venezuela. El intento ahora de arrestar al líder de la oposición es otra nueva medida de este narcodictador asesino que ya ha matado a más de 25 personas en estas semanas después del fraude electoral y que ha elevado el número de presos políticos a 1780. Hemos visto en el vídeo a familiares intentando ponerse en contacto con sus jóvenes apresados sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos, etc. Y lo que vemos en Venezuela nos debe preocupar a todos y te debe preocupar a ti. Te debe preocupar a ti porque lo que ha pasado en Venezuela no es una casualidad, es un proceso. Y es un proceso que empieza destruyendo las instituciones independientes, tomando las instituciones independientes y generando un régimen de terror que se escuda en mecanismos aparentemente democráticos para introducir lo que es una dictadura totalitaria y asesina. Que no te engañen. ¡Gracias!